Deja ya de pensar corazón caprichoso No ves que ya partió con aquel nuevo mozo Solo res olvidar para volver a empezar Pero yo me encuentro solo, enfermo y abandonado Cuando miro a los costados solo veo tus recuerdos Recuerdos que al final me están haciendo daño ¿Para qué vivir pensando? Si por otro me dejaste Es porque que te olvidaste del amor que yo te he dado Un cuchillo esta vez en mi pecho esclavado Voy a ver esta vez nacer un nuevo día Sin sentir el calor de tu piel con la mía Hoy me toca perder pero mañana no sé No me arrepiento de nada de haberte querido tanto Para mi todo el quebranto lo pagarás algún día Cuando sola tu estés de amores pasajeros Quisiste volar del nido buscando un nuevo horizonte Como un pajaro en el monte volarás triste y perdida Nunca empieces volver con otro amor estaré ¿Vale? Cuando la mir detrás no te aguas También terrifume mi pecho ¿Vale? ¿Crees que la sí? ¿Vale? Sigr el Señor